¡Mmm! ¡Qué olor! ¿Qué es eso? No sé, qué es eso. No, brudo, es como... No sé, como... A sucio, a... no sé. Como si hubieran cagado, meado los gatos, algo. ¡Es eso! Que están en lavarrapa. Son mis medias de las yungas. Tienen olor a humo y a pata. ¡Un asco! ¡A mugre tienen olor! ¡Ay! Salí de acá, Alicia.